Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más, pero ahora no es de una entrevista ni musical, regresamos a esta sección que desde hace años literalmente la teníamos retando a la banda, en este caso no es una banda, si no es Saru que es músico y todo, pero no es una banda Saru. Hola, como los programas de televisión como que no se habían visto, nos están saludando, Saru pues lo retamos, esta vez retamos a Saru para jugar un Mario Kart 8, aquí está Kevin con nosotros que es parte de producción, ya lo que no se ha animado, igual es parte de producción, esta vez Rick no ha llegado, tal vez ahorita llegue, pero bueno para que no sean nada más de dos, nos jalamos nada más de la producción, pues vamos a evitar que unas cuatro carreras, ahorita vamos viendo, pero pues a ver como nos va, ya practicamos antes gente y me fue muy bien, la verdad es que... Ganó todo, todo, no la verdad es que fío el perotón, entonces tengo miedo que van a, me van a humillar, pero en que le damos, Saru, hay en Ramprix? Si, si, yo estoy arriba a la derecha, abajo a la izquierda está Mau y abajo a la derecha está Kevin. Hola, y ahora el reto, me están pegando, cuánta violencia, si de por si son malos en hablar, hablando se oye doble de malos, chicos, imagínate. Hijos de... Ah, ¿por qué? ¿Quién fue? No voy a llamar, no voy a llamar, no voy a llamar, no voy a llamar. Es el primero, es la primera vuelta. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se lo están enseñando, Saru, se lo están enseñando. Sí, ya. Péguenle a Kevin, es el bueno. No, 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 no. Kevin es este, Joshua, así es. Agarraste moto tambien? Quien? Tu? No? No traes pecho Wow! No se quien esta lanzando esas aparaciones verdes Pero es magnifico Es el CPU wey Esta de miedo apuntarme Tomen eso El boomerang? Yo! Tome! Los odio! Yo creo que por eso que no me hicieron cada vez notado Por que? Porque la maquina hace ruda Ah neta? Si! Es como el modo historia por asi? Algo asi Ya! No mas lo hagas tu y ya la computadora Cabe mencionar que Kevin se esta quejando Y ya vieron en que lugar va? Si! Osea! Y aparte estas hablando Kevin! Como logras eso wey? No se! Ahorita ponemos Mortal Kombat no problema Hijole! Es que creo que mi error es que brinco mucho en las vueltas Con una vez que brinque tienes que mantenerlo sostenido Muy bien! Muy bien! Kevin sigue en primer lugar como podemos ver No esta en el cuarto No, no hay quien rete a Kevin no? No! No me estan pegando Hoy se va a hacer al wey que no lo podemos sacar de la maquineta Hijo! En cuarto! En cuarto! Como eria Joshua? Ah mira te gane ahora si wey que no se Ahora si te gane el segundo Un horrible escéptimo lugar pero al menos le gane el segundo a usted Estuviste aca en Zona Backline hace que? Como unos tres meses mas o menos no? Tres o cuatro o algo asi Tres o cuatro meses estuviste aca con tu musical Después grabamos un video ahi de Flores de Muertos Flores de Muertos Que esta por salir no? Si si si! Todavia como en unas tres semanas mas o menos no? Exactamente! Por invitacion abierta para la banda? Claro que si! Es que va a ser fiesta bipartita Es el 22 de septiembre es mi cumpleaños Ajá! Y el 24 de septiembre va a ser la presentacion del video Órale! Entonces pues vamos a festejar la vista Vamos a festejar doble Si! Si si si! Entonces vos! Toda esta informacion si va a poder ir la gente Saru o si va a ser mas privado? No! Claro que va a poder asistir Este! El chiste es que mas gente vea el video Ya! El player va a estar ahi en tu Tu face En mi face Se los voy a compartir a ustedes Bien! Para que todos estemos regalando Porque pues tambien va a ser su fiesta Ustedes lo prometieron Si al final De dar de cuentas Y quedamos muy a gusto todos eh Todos man Al final Si! Pero muy chino! Ahi tambien Karim que es bailarin Ajá! Karim es bailarin Karim es bailarin Es el juego a la neta no? Ya cuando vean el video gente Pues ya lo van a ver Que? Te hablas! Aaaaah! Esa es técnica de Fer para disfrarte Si! Estar hablando De chingos wey Si! Cuando estas hablando ni siquiera le hagas caso Ni le hables ya en juego Si de hecho Si de hecho No mames No mames Soy malo para Mario Kart Y fíjate Yo pretendia comprar este juego Entonces pues si Ya lo compro wey Ya no Para que? Ya sabes lo que te esperas Ya sabes lo que te esperas Si 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 A poco asi te gana tu primo Si Osea esta cajona Es mas ya todo el mundo estuviera Mi primo ya había terminado la carrera Oye Aaaaah! Aparte dicen que este en online tambien esta mi hard por todo Si! Bien loco Estamos jugando libros chavos Muita gente juega muy pueto Osea que Que te llega y taliendo Si no Llega y taliendo todo Plátanos por todos lados Aaaaah! Que rayos Rayos por todos lados Plátanos Conchas a morir Conchas a morir Conchas verdes Conchas rojas Conchas rosadas Conchas rosadas Me prestan Un control Porque en mi casa ya tengo Si Hija Cabe destacar que Si ven yo estoy perdiendo esto Que es la primera vez que juego Mario Kart Bueno tambien no Y va en primero no? Pero Mocky va en primero ya? Si we Que me alcanza tu plow Va en primero we Es que yo se traigo muy a la escuela de Crash we No es lo mismo we No 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 Es que en Crash ya se cuenta que Que te acelerabas we Y acelerabas Que riquito Y aqui aceleras muy poquito we Tu eres Mario Kart Si No sabes we Como le hicieron a cada hombre No se si te lo preguntamos en la entrevista Pero como que género seria? Osea Mejor no tengo que echar en la rolita Pero que género es? Porque elante si esta muy raro we Si fue asi como Tu dices que tocas esto Tu dices que tocas esto Pero ya en serio ya Ya dan esto Ya aquí en cotorreo ya Me fallo Pues mira Yo hiciste que toco el microfón Pero la verdad cada vez Lo creo menos No se Ni yo se lo que se Porque ahorita por ejemplo Voy a grabar una cancioncita Ajá Que se llama Verte otra vez Que va dedicada para mi hijo Ajá Y es Pop Literal? Ah es donde vas a cantar No sabes? Ajá exacto Ya has hecho ya otro cancioncita Después la primera Eh no Si he hecho varias mas Hombre no es super bebido Esta Estoy extrayendo eh? Si voy en octavo ya viste? No Toma eso Mario Te odio Mario Te odio Mario Te odio Mario Ay mamá Entonces Ah se me acabo Si Quien es? Una computadora Ah me rebasaron Ahora si me dejaron En tercer lugar Ahhhh Nooo Sexto Voy de mal en peor Nooo Quedaste en primero y en esta noveno we No me bajaron Me ganó Vas ganando En segundo vas Aru Tercero vas Tugmau Y yo en ultimo lugar Ah no me estan pegando Si ven que nos callamos es porque estamos muy concentrados Si 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 entramos al modo competitivo y Y ya hay que callarse aquí Ahí voy Ah me volaron No me fue por abajo we Ah No mamá Me dio mi propia tartufla Me regresaron Si me reseque mi propia tartufla Y Shiguario Muy bien Después quedaste tu Tomás Después tu y yo En octavo 18 puntotes Pero bueno Daisy tuvo 5 we Lo siento si esto vio a lo mas rápido Le damos ahi? A ver que hay que recuerdo Yo voy en primero we Wow corazón se esta gustando Ahora lo entiendo todo perfectamente C Jacob Entonces va aocerelo Toma eso Fuiste tú Tercer lugar No sé Al final dejó de hablar Kevin tuvo que pagar No ya déjenme Ya voy en sexo Ya voy en sexo Galán, galán, galán Ya, de aquí soy De aquí soy Ah, ¿llegaste primero? Sí, sí, sí Es que se escapó de todo A ver, pegaron Pegaron cuatro veces Ahí está, está grabado Como nos madrearon Como yo he visto el video Solo voy a poner esta carrera No, no, ya no me gustó eso Y ya, ni qué hacer Por ahora va a estar promocionando el video El video de 24 El 24 de septiembre El 24 es la presentación El flyer va a estar en tus redes sociales Tomos Geta Ahí está apareciendo la flequita Para que Ahorita se va a quitar el juego Va a aparecer la fleca Va a ir en el juego Va a aparecer la fleca Para que vayan a sus redes Y conozcan más de Saru Saru es la última carrera Este, un gusto de verdad Tener acá en Zona Backline No, un placer Retando a la banda Por segunda vez en Zona Backline Pero por primera vez Retando a la banda Es algo diferente gente También para A veces es muy monótono Después de tres años Todas las semanas Estar mostrando bandas Y musicales Pues un poquito de cambio Vamos a traer esta sección De repute también Y ustedes si tienen Una banda gente Que quieren retarnos Si quieren venirse a echar Unas retas de cualquier juego Nada más que traen la consola No, ya Nos ponemos de acuerdo Cualquier banda que haya estado En Zona Backline Cabe destacar No vaya a ser una banda A ver, yo quiero hacer esto ¿Y qué deben hacer? Si quieren aparecer en Zona Backline Lo quieren hacer No, ahorita Zona Backline No, no vamos a hablar de eso Pero si se nos quieren retar Pues mándanos un mensaje Ahí al fanpage de Zona Backline Vete al carajo Para que nos digan Saben que yo los quiero retar En tal juego Y nos lamentamos Puede ser un oldie Puede ser hasta un Street Fighter 1 No, no, güey O sea Una campaña de grande Campaña de grande Fauta Un Overwatch No, a ver Un Overwatch Un Overwatch Ahí, gente Estamos muy abiertos para eso Vámonos